Rosa, rosa Que mi amor provoca, que me causa llanto Por quererte tanto solo a ti Ay, rosa, rosa Pide lo que quieras, pero nunca pidas Que mi amor se muera, si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Rosa Dame todos tus sueños Que dueño De tu amor Quiero ser Dame De tu ayer las heridas Vida Nunca me harás de tener Rosa, rosa Eres orgullosa y sin contemplarme Tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir Si algo ha de morir Moriré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños Que el dueño de tu amor Que el dueño de tu amor Que el dueño de tu amor quiero ser Dame de tu ayer las heridas Vida, compañeras de tener Rosa, rosa, eres orgullosa Y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Moriré yo por ti Moriré yo por ti